Voy a comprar uno para mí. 75 euros al mes. ¿Cuánto? 75. 750 euros. Y el de 64. Hay el de... Que corra mucho. Hay el de 128. Comprar el de 128, hermano. Ya que lo compras, compra el bueno. Son iguales, son de capacidad. Que se concese ese espinier que compra el 64 que tenia. Que no guardo nada en el teléfono. Sí. Me lo dago fotos de la casa de los carmen. O lo pongo en Dropbox automáticamente. Mejor es el 4 ese. Me gusta mucho. Pero el 5 se adapta todavía a la mano. El 6 ya es demasiado grande. Pero el 5 ya no hay a la ventana. Aquest es de 4. Estaba de 4 y medio. Sí, pero el sistema también. Esta es la misma medida que el iPhone 5. ¡Ay, Dios! Es que el iPhone 5 sí que ya no está a la venta. ¿Pod? Sí que está a la venta. No, en Apple no. El 5S. Sí, no está a la venta. El 5S en la tienda Apple está allí, en Catoin. Sí, pero el iPhone 5 no deja pagar a poco a poco. Y lo tiene porque los tiene llanto. Porque el iPhone ya no los venden ni sus tiendas. Ya las tiendas ya, pero no venden ni al 5S. Aparte de que el iPhone 5 sí que ya no está a la venta.